Casi no puedo pasar, tanta gente hay que esquivar, pero al baño tengo que entrar Ropa sucia hay que escalar, pañales que huelen mal, no abandonaré, resistiré En una casa de locos, Jeff Chicas y yo, verás que diversión En una casa de locos, Jeff Chicas y yo, no podría ser mejor ¡Casa de locos! ¡Una casa de locos!